Bueno, pues para mí me ha sido estupendo y además tenemos un montón de cosas y un montón de cositas de comercios aquí en Pozuelo y cada día más originales. Sí, 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 sí. Suelen tener bastante buena acogida, también tiene sus horas. Entonces es una hora muy buena de mediados de mañana, tarde, como está haciendo mucho calor, última hora de la tarde, pero sí está viniendo bastante gente, la verdad es que sí. Sí, hombre, la verdad que es algo muy interesante, que aparte que hay mucha gente que hace muchísimas cosas que es de artesanía y por lo menos valorarlo y verlo, poder tener la oportunidad de verlo y la única forma es así. Gracias. Gracias. Gracias.